A veces parece que las principales calles de Londres están pobladas solo por turistas. Entre ellos, un nuevo grupo está transformando el sector. Los visitantes de China suponen cada año más de 100 millones de personas, muchas de ellas deseosas de comprar en las tiendas británicas. La Visitor Village es cada año más popular entre los chinos. El año pasado crecimos un 15%. Tenemos más de 10.000 autobuses de turistas chinos anualmente y probablemente veamos muchos más llegar este año. Visitor Village prefiere no compartir sus datos sobre qué parte de sus beneficios provienen directamente de los turistas chinos. Pero de una cosa no hay duda, son clientes muy lucrativos. Según una encuesta realizada por los especialistas en marketing, Wei Consultants, tres cuartas partes de los consumidores chinos en Reino Unido compraron al menos un producto de lujo por un valor superior a los 800 dólares, mientras que uno de cada cinco adquirió tres o más artículos de este tipo. El año pasado los salarios chinos aumentaron un 7% según los datos oficiales, con los mejores empleos en la zona costera del este del país, el área más próspera a nivel económico. Ahora, Gran Bretaña está interesada en beneficiarse del boom económico del gigante asiático. Podemos medirlo usando la celebración del Año Nuevo Chino, si les parece. Un dato interesante pero poco conocido es que en Estados Unidos la población gasta 50 millones de dólares en restaurantes y reservas durante Acción de Gracias. La misma cifra para China durante el Año Nuevo Chino alcanza los 100.000 millones de dólares, lo cual da una imagen clara sobre quién sabe organizar mejores fiestas. El gobierno de Reino Unido, sabiendo que podía estar perdiendo hasta 1.500 millones de dólares, decidió relajar la regulación para que los ciudadanos chinos consigan un visado para entrar al país. Probablemente se trate de una medida inteligente, ya que el servicio de pagos libres de impuesto Global Blue estimaba que incluso antes de la relajación de los requisitos, los compradores chinos realizaban un 20% del total de compras libres de impuestos en Gran Bretaña. CCTV en español.